Con la finalidad de que la población indígena que reside en el cantón de Cotobru supere los serios problemas dentales que posee, diversas organizaciones públicas y privadas se reunieron y reestructuraron un proyecto de salud oral con el que procuran reducir sus problemas de caries. El doctor Gustavo Adolfo Bermúdez, supervisor de odontología de la región Brunca Lacaco-Salicense de Seguro Social, explicó que la situación de salud oral de la población es crítica y por ello se estableció este proyecto que funciona con el apoyo de líderes comunitarios indígenas, diversas instituciones públicas y privadas y dirigido por el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. El interés es tan grande que a la población objetivo, especialmente la infantil, se le enseña a limpiarse los dientes con métodos pocos convencionales, usan los hilos de los sacos de gangoche como hilo dental y se les enseña a confeccionar recipientes para proteger los cepillos con envases de desecho. Hemos estado en diferentes visitas que hemos realizado viendo la situación crítica o severa de caries dental y de problemas gingivales en estas comunidades en donde el acceso a tal vez a modelos educativos o inclusive a atención dental es más difícil por distancia geográfica, factores económicos que también tenemos en la zona, por lo que entonces hemos tratado a generar líneas de acción integrando a la comunidad en diferentes espacios con talleres, charlas educativas en las que se integren madres, hijos, familias en lo que es el trabajo en temas de salud buco dental. De acuerdo con Bermúdez se aprovecha cualquier oportunidad para acercarse a esta población e instruirla sobre la necesidad de promover la higiene dental, pues aseguró que el riesgo de caries dental en este grupo es siete veces mayor que otros no indígenas residentes en el mismo cantón. Adicionalmente, enfrentan serios problemas en sus encías, apiñamiento dental y pérdida de piezas. El especialista dijo que con este propósito se asiste a las escuelas, a las comunidades, a las casas de la alegría y a otros escenarios para impactar con las intervenciones que procuren mejorar la salud oral y la educación que se ofrece se traduce al idioma mediante los asesores culturales indígenas, que son el vínculo entre la población indígena y las instituciones que participan en este proyecto. Hacemos una participación padres, madres e hijos a través de talleres de cepillado buco dental, de cómo usar hilo dental, de cómo utilizar métodos alternativos no tradicionales, con lo que sea también fácil para ellos poder elaborar estos materiales y hacerlo en casa, practicarlo y que den la importancia al tema de salud buco dental para contrarrestar esta realidad que a través ojalá de promoción, prevención, podamos evitar llegar a estas situaciones en las que ya estamos viendo que están sufriendo estas poblaciones. Hasta el momento ya han cubierto a mil noventa y siete personas y la meta es llegar a mil doscientas. Como parte de la estrategia que llevan a cabo realizan talleres educativos y efectúan tinciones para que la población observe la placa bacteriana y comprenda la importancia de la higiene bucal. Este grupo ha ido con esta propuesta de trabajo a diversos territorios indígenas, entre ellos Musarra, Copey, La Casona, Caña Brava, John, Cuorona, Alto Unión, Betania, Villa Palacios, San Antonio de Zabalito, el Roble de Gutiérrez, así como también a Santa Elena de Pitier, entre otros. Para la realización de estas acciones cuentan con el respaldo de Pedro Palacio, Cacique y los Nove Buglé, que son los indígenas que residen en la zona sur del país. Este proyecto fue expuesto mediante el Encuentro del Bienestar que realizó la institución, como parte de las acciones que procuran promover el bienestar en diversas comunidades del territorio nacional. Por los objetivos del proyecto y por el impacto alcanzado, fue uno de los tres que fueron seleccionados por el jurado calificador para recibir una mención de honor. En esta oportunidad se presentaron 11 proyectos que cumplieron con los objetivos. El mismo también fue uno de los ganadores a escala mundial y por lo tanto cuenta con el financiamiento de empresas privadas.